Hoy, 7 de mayo, recordamos un renacimiento, Evita, como cariñosamente la llamaba su pueblo. No podemos dejar de revivificar para la memoria colectiva de nuestros días lo trascendente de su pensamiento, de sus obras y de sus valores humanos, signados por su lealtad, coherencia y conducta revolucionaria en el más alto nivel. No tendría sentido recordar este nuevo aniversario si todo se redujere a una simple vocación histórica y sin proyección en la Argentina de nuestros días. La patria no es el producto de una coyuntura, sino la resultante de un proceso con raíces profundas en las historias protagonizadas por nuestro pueblo. Evita es parte de esa historia y asumirla es el gran desafío para los que pretenden construir la patria justa, libre y soberana, la patria grande de San Martín, Bolívar y Perón. La Evita, a quien hoy rendimos nuestro homenaje, es la que construyó con su prédica y su apasionada militancia para que tuviera en jerarquía constitucional los derechos del trabajador, de la ancianidad y de la familia. La Evita, que sembró el país de hogares, escuelas, hogares de tránsito para las mujeres trabajadoras sin hogar, hogares de ancianos, policlínicos con atención y medicamentos gratuitos, y que con el voto femenino amplió la base social de la democracia política argentina, complementando así la obra del general Perón. Esto es la esencia olvidada del peronismo, que anhelamos para nuestra patria y para nuestro pueblo. La Evita, que hoy recordamos, es de la democracia de masas, la transmisora de ideología y de mística, la de la participación popular y del contacto directo con el pueblo. Por eso, en su lecho, y ya próximo a su muerte, sentenció, la obra de los pueblos no llegará con ningún caudillo, porque los caudillos mueren y los pueblos son eternos. Por eso es grande Perón, porque no tiene otra misión que la felicidad de su pueblo y la grandeza de su patria, y porque ha creado una doctrina para que su pueblo siga su doctrina, el justicialismo. Por eso, compañeros, a seguir luchando. Levantemos los brazos, sigamos luchando por esta patria que es lo que nos dejó Evita. ¡Gracias!